Hola, soy Gabriela Steinitz, co-directora de la Casa Museo Trudezoica en Quito, Ecuador. Soy artista y museóloga. Para mí fue un honor participar en estos dos eventos importantes este año en julio y noviembre de 2024, porque marcaron la presencia cultural del Ecuador y una parte de su legado histórico, que es la memoria del holocausto y el arte judío. Yo creo que esto va a traer futuras colaboraciones, alianzas y también nuevas participaciones en eventos como este. Definitivamente el arte y la memoria fortalecen al Ecuador.